Vamos a proceder a descargar nuestro sistema retrolatino, pasos a seguir, requisitos del sistema, recomendación de manos para la PC, vamos en download para descargar nuestro sistema retrolatino, nos manda al servidor MediFair, damos clic en download, mano derecha superior nos muestra la descarga del archivo, en nuestro disco C ya aparece el archivo retrolatino del que hemos descargado, damos doble clic, nos carga el programa QB Torrent, nos da la ruta donde deseamos guardar, en la letra CDFX, donde tengamos más espacio, por defecto lo voy a dejar en la letra C, que hay más espacio, damos aceptar, cubrimos el programa QB Torrent ya nos reconoció el sistema retrolatino, dos formas de descargar, si inicia la descarga sería darle clic en el botón verde, que dice iniciar, o clic derecho y forzar inicio descarga, al hacer esto empieza a descargar el programa, una vez que hayas descargado el programa va a quedar un archivo que dice retrolatino, con peso de 371 GB, vamos a darle clic derecho, vamos a descomprimir aquí, le pones la contraseña, y empezará a descomprimir el archivo. Después que termine de descomprimir todo el sistema retrolatino, ingresamos a la carpeta, encontramos varias carpetas, lo más importante es instalar todo visual, uno por uno, si lo requieres también te hemos dejado utilitarios para configurar tus mandos, y para poder jugar nuestro sistema, ingresas a la carpeta retrolatino, bajamos en la parte inferior, buscamos ejecutable que dice retrolatino.exe, damos doble clic, ya estamos en el sistema retrolatino, el sistema retrolatino es donde puede formar su builtre, el sistema retrolatino es que detenremos. asegúrate el sistema retropinado, 완estable la redonicidadendum heaven 2, el sistema retrolada que en la dirección Numberia, retrolabrita que tarafás worst antibiotics en el admin kommgetar, donde es algo que ver el sistema vert social egipide que fijaos dest ситуación Powerade assumingle al procesoídero 진 LD en el sistema retrolada que tiene la Marta generosa يرة no menos tiempo, sigues evitabilidades leftas Hanover, la�랜 interesteda que amen Zach esto se ve dirigir amor a los sistemas de refer asynchronous ¡Suscríbete! 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 This is the only way. 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 This is the only way.